Con la colocación de la primera piedra en los terrenos donde se construyen los dos nuevos cuarteles para la segunda y tercera compañías de bomberos de nuestra ciudad, se oficializó el inicio de las obras de este gran sueño de los Caballeros del Fuego. Ayer domingo, en una soleada mañana, el alcalde Mario Gebauer junto al superintendente del Cuerpo de Bomberos, Rolando Terra, presidieron esta ceremonia simbólica que compensa los años de espera e incertidumbres que debieron afrontar los bomberos de nuestra ciudad, ante los innumerables tropiezos que truncaban este sueño de sus nuevos cuarteles y cuya espera data de al menos 20 años. A la cita llegaron en correcto uniforme de parada cerca de 200 bomberos de las cinco compañías existentes en la comuna y decenas de vecinos de los barrios cercanos, principales beneficiados con la concreción de este proyecto. Al cierre de la ceremonia, el alcalde Mario Gebauer se refirió a tan magno acontecimiento, indicando que este sueño se cumple gracias a un gran esfuerzo del municipio en términos financieros. Muy contento por el apoyo del Consejo Municipal, muy relevante apoyar a los bomberos de nuestra comuna, la institución más querida de Melipilla en cada rincón, uno respira el respeto, el amor por los bomberos de nuestra comuna. Clave para el avance y el progreso de los bomberos de nuestra comuna es esta inversión de casi 900 millones de pesos que significa descentralizar la gestión de los bomberos, pero nosotros no nos quedamos ahí en el apoyo a los bomberos de nuestra comuna, hemos entregado recursos para la construcción de un cuartel modular en Pomaire y estamos a la espera también de hacer esa misma inversión en Bollenar, lo que nos va a permitir tener a los bomberos con infraestructura adecuada, infraestructura digna para ellos, para su trabajo y nosotros estamos devolviendo todo el cariño y el esfuerzo que realizan día a día cuando hay emergencia, no solamente los incendios, yo recordaba la gran gestión que realizó bomberos en el marco del terremoto que sufrimos en nuestra comuna, ellos repartieron agua, ayudaron en temas de seguridad, en temas médicos, estamos muy contentos por la gestión que realiza bomberos en nuestra comuna y toda la disposición de esta gestión municipal y de todo el consejo municipal de colaborar y proyectar este trabajo al futuro de nuestra comuna. Por su parte, Rolando Terra, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, señaló que muchos de los voluntarios habían perdido las esperanzas y hoy están muy contentos y agradecidos. Pero también se juntan el anhelo y el deseo de prosperidad que tienen los voluntarios, especialmente la segunda y tercera compañía, que históricamente, después de 102 años, se alejan del cuartel Bombaril, particularmente la segunda compañía. Aquí en Melipilla, siempre en el área urbana, hemos estado juntos los bomberos urbanos, en este caso, primera, segunda compañía y posteriormente la tercera.